una feliz taz de cita para todos ustedes bien ahorita aquí preparando estas deliciosas papitas son como unas 8 papitas de un tamaño mediano que pelé verdad y piqué verdad y slice en trocitos y ahora mire aquí estoy cocinando las ahorita lo que voy a hacer es agregarle unas rodajas de cebollita y bien deliciosa y le voy a agregar también unos dos jitomatitos ahorita picaditos entonces ahorita voy a agregarle el jitomate también para que se vayan cocinando a mí me encantan estas papitas porque me recuerdan mucho a mi pueblo cuando nosotros consumimos mucho estas papitas de edad con su jitomatito y cebolla pues para nosotros era una comida aparte de que eran muy sabrosas o sea no sabían muy sabrosas sentíamos que era algo como un manjar verdad algo muy exquisito entonces pues aquí voy a prepararlas bien sencillas nada más y este y para saludarles también para este decirles que deseo que estén muy bien todos mis suscriptores todas aquellas familias que se siguen aunando aquí y agradeciendo sinceramente su bondad amorosa de estar aquí acompañándome dios los bendiga sinceramente muchísimas gracias este no saben como aprecio aprecio mucho el que me acompañen aquí en este canal verdad que es de ustedes dios los bendiga vamos a seguir ahorita con esas ricas papitas y agregarle los jitomates entonces ahora ya le estoy agregando el jitomate también y ahorita está en trozos grandes ahorita los voy a dejar ahí a taparlo para que se vaya cocinando bien cocidita junto con las papitas y esto va a quedar súper súper delicioso es un platillo sencillo fácil de comerse porque pues nosotros ya lo consumíamos con unas tortillitas recién hechas ya esto era algo delicioso saludos saludos para todos ustedes gracias y quedaron ya mis papitas miren que exquisitas bien deliciosas recuerdo yo que allá en méxico mamá le agregaba tantito caldillo o agua verdad y si hacían calduditas y con las moronitas esas más pequeñas que se van haciendo cuando uno le está meneando a la cazuela pues el agua como que se disuelve me da esas papitas y queda una especie de este como tipo caldillo con un poquito que hemos citó y sus papitas y control con tortillas recién hechas ay dios mío una cosa deliciosa los animo a hacer esta preparación muy sencilla para que recuerden si es que ustedes también las comían en su país natal verdad ya sea méxico u otros países pero yo las consumía y quise hacerlas y recordar mis viejos tiempos hermosos tiempos muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño vídeo dios los bendiga me es grato saludarles y animarlos a que sigan invitando amigos familiares compañeros a que se aúnen a este canal es de ustedes y con la ayuda de ustedes vamos a crecer pasen vean el vídeo denle like comenten y también animen a esas personas a que se suscriban y activen esta campanita verdad para que les lleguen todas las notificaciones de todas las deliciosas recetas que yo subo o algunas otras blogs que pongo muchísimas gracias y hasta pronto